Y pido a los medios, a la gente de Córdoba, a alguien que haya visto, haya oído, la haya visto que entraba a la casa de Santiago Banelli, en Rodríguez del Busto 2004-41, que se apersone a Tribunales 2, por favor. Agradezco a la doctora Balestrini, que es la fiscal. Estamos acompañando a la doctora Balestrini, va a ser lo imposible para que se sepa todo de esto. ¿Entienden? Todo. A pesar de lo que sea, tenemos que llegar a la verdad, porque es una vida y es la de mi hija. ¿Sí? Bueno, agradezco a todos los que están, este es mi pueblo, muchas gracias. Gracias por venir a los medios, por estar, por convocarse a todos aquí, por mi hija. Somos la voz de ella que ya no tiene voz, ¿entienden? Más allá, si ha tenido defectos, no los ha tenido, no me interesa, soy una madre. Y la acepto como es, ¿entienden? Así que, gracias a todos, gracias. No fue Santiago Banelli solo, tiene un cómplice. Son dos, son dos. Tenemos que invitar a los presos, que queden encerrados. Y yo sé que la doctora Balestrini los va a dejar encerrados, porque no puede soltarlos, no puede salir con libertad condicional. Tiene que haber un móvil, y pido a la gente, a quien vio a Rocío, a quien la vio en la calle, todo Córdoba, por favor, pido a Córdoba, Córdoba, levántate y anda, vamos. A ver quién sabe de Rocío a los vecinos, los que viven al 2400, nadie escuchó los disparos, nadie escuchó el disparo. Escúcheme, un disparo de una escopeta. Si uno se va a matar, no busco un escopeta para matarse. A mi hija la mataron, y la mató Santiago Banelli con otra persona. Por favor, les pido justicia, y creo en la justicia. Creo en la doctora Balestrini, que es la fiscal. Creo en la justicia. Se va a hacer justicia, se los prometo que se va a hacer justicia. Soy la voz de Rocío en este momento, y no estoy sacada, estoy bien. Y parada, y de pie, gracias a Dios. Ya no lloro, vamos por Rocío. Nadie puede quitarle la vida a otro. Nadie es dueño de la vida de nadie. Le quitó sus esperanzas, le quitó su futuro, y no la mató solamente a ella. Nos mató un poco a cada uno de nosotros, a sus hermanos, a su padre. Y pobre, nunca a veces la marcha, porque no sé dónde está. Con la depresión que tiene, por favor, les pido que me acompañen, que me ayuden. Ese hombre no tiene que salir en libertad condicional. No hay derecho que salga en libertad condicional. No puede haber otro Rocío Rodríguez. Porque lo va a volver a hacer. El que tiene la costumbre, lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Tenemos que dejarlo preso, que es donde debe pagar. Yo lo perdono, pero que pague, dijo Juan Pablo II. Yo lo perdono, pero que pague. Sí, que pague. Y rezo cada día por su conciencia, para que se convierta. Porque si él no se convierte, Rocío no la ve nunca más. No se va a encontrar ni en el más allá con él. Ruego por él. Rezo por él. Y por mi hija también. Y por mi hija también. Que descanse en paz. Solo va a tener paz cuando se encuentre la justicia. Y yo creo en la justicia. Creo en los jueces. Creo en la doctora Balestrini, fiscal de esta causa. Sé que la doctora Balestrini va a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Me lo dijo hoy. Y yo, doctora Balestrini, la admiro. Es una persona de bien. Muy respetable. Y yo creo en usted. Haga todo lo que tenga que hacer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!